Música Los ñandúes dedican largas horas del día a buscar su alimento, que incluye frutos y pequeños animales. Los ñandúes están incapacitados para volar, aunque pueden correr a 80 kilómetros por hora. En los pastizales y sabanas del sur de Sudamérica, ellos encuentran sus ambientes preferidos. Aunque los ñandúes sufrieron persecuciones en el pasado y desaparecieron de gran parte de su área de distribución, en la actualidad se los está comenzando a criar con diversos fines productivos. Cuando llega a la estación reproductiva, varias hembras ponen sus huevos en un solo nido y el macho es el encargado de incubarlos. Un nido tiene entre 20 y 30 huevos, pero en ocasiones pueden tener más de 50. Al cabo de varias semanas, nacen los pichones y el macho se encarga de cuidarlos. De su atenta vigilancia depende el futuro de la camada. Con el paso del tiempo, estos polluelos se transformarán en las aves más grandes del continente americano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina